Aquí hay un conjunto de anuncios muy importantes del motor. Primero, el alcalde Jorge Rodríguez, el jefe de gobierno Daniel Aponte de Caracas, me han propuesto instalar a partir del miércoles que viene, de manera permanente, por 30 días, en la plaza Diego Ibarra, aquí en Caracas, y en la plaza Caracas, aquí mismo, bueno, porque están interconectadas, me han propuesto instalar una gran exposición activa de los 15 motores de la agenda económica bolivariana para que el pueblo venga a inscribirse, a participar, a solicitar, a proponer. A partir del próximo miércoles 18 de mayo.